Leyenda de la mamá Cotacachi El Cotacachi es en realidad una mujer bastante joven y muy linda llamada Mamá Chavica o María Isabel de las Nieves. La leyenda cuenta que hace mucho tiempo, donde hoy se ve la laguna de Cuicocha, existía una montaña mucho más grande que el mismo Chimborazo. Esta tenía la forma de una mujer muy vieja, así que los otros volcanes ni siquiera se fijaban en ella. La gran montaña sufría mucho por esto, así que un día decidió morir para renacer más joven. Se hundió en las entrañas de la tierra y cerca del lugar surgió en forma de un nuevo volcán, la espléndida Cotacachi. Con 4.939 metros. Pero la mala suerte en asuntos sentimentales no abandonó a la nueva montaña. El primer cerro que se dio cuenta y apreció su belleza fue el Ruco Pichincha. De su amor nació el Ruco Pichincha, que originalmente vivía junto a la madre. Cuando la mamá Cotacachi se dio cuenta que cerca de ella había otro cerro, el Imbabura, mucho más joven y lindo que su esposo, decidió quedarse con él, sin hacer caso a que se dijera que el Taita Imbabura era un mujeriego. De hecho, era cierto que el Imbabura tenía muchas relaciones con otras montañas. Pero como esto lo hacía envejecer rápidamente, pronto decidió quedarse con la mamá Cotacachi. Cuando en la noche Taita Imbabura visitaba la mamá Cotacachi, ella se despertaba cubierta de nieve y hasta hoy sigue siendo así. La nueva pareja tuvo un hijo, el Llanahurco, Cerro Negro, que lastimosamente murió muy joven. Es así que hasta hoy lo velan y lloran tres montañas llamadas las viudas. La traición de la mamá Cotacachi no quedó sin castigo. Su viejo esposo, el Ruco Pichincha, no toleró ser abandonado y buscó venganza. Una noche, se acercó a la mamá Cotacachi y le quitó su primer hijo, el Guagua Pichincha, llevándoselo y poniéndolo cerca de él, pero de manera que la mamá Cotacachi pudiera verlo y sufrir de su lejanía. La mamá se puso a llorar y hasta ahora no acaba. Quien visita la laguna de Cuicocha, nacida del dolor del volcán, puede notar el torrente de lágrimas llamado Chumabi, que baja del rostro del Cotacachi. Hace tiempo, el Taita Inbabura solía visitar más frecuentemente a la mamá Cotacachi, por eso, se veía a menudo nieve. Los indígenas aprovechaban de este recurso. Los hieleros del Cotacachi, en las décadas entre el 1960 y 1980, subían al volcán buscando los yacimientos de nieve. La derecha la derecha Gracias.